Stephen King, el escritor estadounidense considerado el rey del terror, cumple 65 años, convertido en el segundo autor más vendido. En España se publicarán en octubre El viento por la cerradura, la última novela de su saga La torre oscura. King alcanzó fama con Carrie, que vendió por 2.500 dólares, aunque sus derechos los enajenaron por 400.000 dólares. Tras lograr el reconocimiento con El resplandor o El misterio de Salem, muchas de sus obras fueron llevadas al cine y la televisión. Profesor de inglés, que vivió en un remolque para sobrevivir, escribió historias cortas publicadas en revistas masculinas. Ganador de los premios Henry y National Book, quien abandonó sus ediciones a la cerveza, cigarrillos o cocaína con la ayuda de su familia y amigos. Pero el creador de Apocalipsis o La sombra del escorpión abandonó la escritura al ser atropellado y sufrir múltiples fracturas y cinco operaciones. Cuando retomó la pluma con Mientras escribo, reflejó dicha experiencia en Book 8, Un coche perverso, o Misery. Coautor del musical gótico Ghost Brothers, King que publicó bajo los seudónimos Richard Bachman y John Sweeten, es padre del escritor y esposo de la autora Tabitha King.